En esta ocasión pasamos de serpientes asesinas, lobos asesinos, películas de bajo presupuesto con malas actuaciones, a una obra de arte. Y eso es 10 cosas que odio de ti, una película romántica de los 90, hecha con amor y grandes actuaciones. Lo único malo es que esta vez no tendremos la tabla de muerte, nos divertiremos de forma diferente. La historia comienza con un grupo de chicas primeromundistas muy felices cantando en su convertible, pero esa alegría se termina cuando ven a Kat, nuestra protagonista. Después pasamos a la escuela, donde conoceremos a todos los personajes relevantes para la trama. La consejera escolar nos presenta a Cameron, el chico nuevo de la escuela. Después va Patrick, el fachero y malote. Fue enviado con la consejera porque en la cafetería tomó un pan, se lo puso entre las piernas y dijo que será su herramienta, aunque la señora solo le pide que no vuelva a hacer esas cochinadas, ya que está concentrada escribiendo su propia novela erótica. Luego conocemos a Michael, el chico que le enseñará la escuela a Cameron y será fundamental para el desarrollo de la trama, porque en esta película cada personaje, por muy secundario que parezca, es muy importante. Le enseña a los diversos grupos que hay en la escuela, desde cafeteros hasta hierberos, porque ahí tienen de todo, incluso latinos. Y claro que nunca debe faltar la chica imposible, se llama Bianca, pero es muy materialista, solo le interesa el dinero y ser popular. Obviamente el nuevo queda completamente enamorado de ella, pero nos vamos hasta la clase de literatura. Hablan sobre el libro titulado El sol sale, aunque a Kat le cague ese libro, ya que dice que fue escrito por un tipo misógeno y machista. Menciona que en la escuela deberían haber más libros escritos por mujeres, el profesor le pide que no diga pendejadas y mejor se vaya con la consejera, porque en esa escuela no hay ni siquiera libros escritos por gente como él. En este momento cabe mencionar la participación y personalidad de Joy, porque se repetirá a lo largo de la película. Él es el guapo y rico de la escuela, es modelo de ropa interior, le gustan las apuestas, burlarse de los demás y presumir cada cosa nueva y cara que tiene. El caso es que Kat llega con la consejera, donde nos enteramos que se la pasa peleando con todo mundo. No es nada femenina, pero sí feminista. Tiene conflictos contra la autoridad y casi todas las normas de convivencias sociales. A la salida Joy apuesta con su compa el latino, que se va a ligar al inalcanzable. A la par Cameron, sigue insistiendo que esa chica será su novia. Se entera que le va mal en francés, así que decide aprender un poco para enseñarle, pero nada de eso es comparable con sacarla a pasear en un convertible con asientos de piel. Luego de algunos acontecimientos irrelevantes, nos enteramos que Kat y Bianca son hermanas y no se llevan nada bien. Su madre los abandonó y su padre los protege de más. Para empeorar la cosa, Kat fue aceptada en una universidad que queda muy lejos de su casa, y a su padre no le agrada eso. Pero a ella le vale pito, es una mujer independiente que toma sus propias decisiones, aunque depende enteramente del dinero de su padre. Ella no chambea ni nada, solo se dedica a la escuela. De paso nos enteramos que el viejo tiene una sola regla para sus hijas, y eso es que no podrán tener novio hasta terminar sus estudios, y con eso según él evitar un embarazo no deseado. Pero como Bianca insiste en la salida modifica la regla, podrá salir siempre y cuando su hermano igual lo haga. El único detalle es que ella nunca sale. Enojada le grita que se consiga un idiota que la lleve al cine, para que ella igual pueda salir, pero responde que jamás saldrá con nadie. En la escuela el buen Cameron le enseña un poco de francés mientras intenta ligársela. Como ella se da cuenta que le gusta, le dice que podrá salir siempre y cuando consigue una pareja para su hermana, hasta le dice que Kat es una perdedora. El cliente de Cameron le pide que relaje las patas, que él le consigue un chico a su hermana. A la siguiente escena vemos que Michael le tiró el paro buscando candidatos, pero resulta que todos le tienen miedo a Kat. En clase de biología Cameron propone que Patrick puede ser un gran candidato, aunque Michael le dice que no ni siquiera lo voltea a ver que ese tipo es malo, que se dice que vendió su hígado e incluso estuvo preso en San Quintín. Esas características hacen que le guste más la idea. Es un chico rudo para una chica ruda, se acerca para plantearle que tenga una cita con Kat, pero lo manda el carajo. La siguiente idea que tienen es pagarle para que lo haga, el único problema es que no tiene ni un dolaruco. Así que Michael va con Joy, le cuenta que para que Bianca salga igual tiene que salir Kat, que podría pagarle a Patrick para que se la elije y así él pueda ligarse a Bianca. El plan es perfecto, le responde que lo pensará, pero le deja un gran pedazo de comedia noventera pintada en la cara. Por suerte ese plan se da resultado y arranca con la trama principal de la película. Le dice a Patrick que si sale con Kat le dará 20 dólares, se ponen a negociar un rato y que den que sí tendrá una cita con ella, pero serán 50 dólares y quiere los billetes por adelantado. Justo en ese momento intenta ligársela, aunque lo mandan al carajo. Como eso no funciona, al día siguiente se va al mundo de la guitarra, un lugar donde venden guitarras, pero de igual forma no le hace caso, por lo que Joy le da 50 dolarucos más para que le eche ganas. Unas horas más tarde del par de amigos lo van a ver para decirle que saben todo lo que planea con Kat, que ellos idearon todo ese maquiavélico plan y solo están utilizando el dinero de Joy y por eso lo van a ayudar. Investigarán todo lo que le gusta a Kat y así Cameron podrá quedarse con su hermana Bianca. Para comenzar ese viernes habrá una fiesta solo para chicos de administración, aunque ellos cambiaron el papel. Escriben que hay una fiesta para todos con cerveza gratis en casa de Bobby y se lo arrojan a toda la escuela. Luego le va a decir a Bianca que ya tiene el candidato perfecto para su hermana e incluso lo lleva a su habitación para que vea todas las cosas que a ella le gusta. Ahora con toda la información y datos recabados, se van a buscar a Patrick. Y como es muy malote, está en un bar de motociclistas muy peligroso. Ahí le dicen que debe dejar de fumar porque a Kat no le gustan los fumadores. Igual su banda favorita toca la próxima noche. Es de un grupo de chicas rockeras y aunque no le gusta para nada esa música, se va para allá. Al encontrársela le ignora para que crea que le gusta la misma música y no está allí por ella, cosa que parece dar resultados. Y aprovecha invitarla a salir. Al día siguiente Bianca está con su amiga lista para ir a la fiesta, pero su viejo le recuerda que solo puede salir si su hermana igual lo hace. Para su suerte Kat se irá, pero antes les enseña como se podrían ver si cometen un error y les pide que se imaginen con esa barriga de 9 meses de embarazo y las consecuencias que le dejará. El caso es que cuando sale se encuentra con Patrick y juntos se van para la fiesta. Por otro lado los chicos se arreglan para pescar alguna arpía esa noche. En casa de Woody los de administración conviven muy tranquilos sin saber todo el cagadero que se aproxima. De un momento a otro se vuelve una locura, es un completo caos. En la fiesta pasan muchas cosas, pero pocas son relevantes para el desarrollo de los personajes. La primera es Bianca, se da cuenta que Joey es un egocéntrico inútil que solo piensa en él. La segunda es Kat, que se pone muy borracha y baila para todos en el lugar, borrachera que sirve para que Patrick se dé cuenta que está comenzando a sentir algo por ella. La tercera es que la amiga de Bianca la manda al carajo y se va con Joey. De paso le dice que Joey solo está interesado en ella porque apostó con su amigo el latino que le iba a hacer el sin respeto. Como se queda sola, le pide a Cameron que la lleve a casa. Con eso casi concluye la velada, solo faltan un par de cositas. Kat se da cuenta que sí le gusta el malandrín e intenta besarlo, pero él no le hace caso, ya que aunque quiere hacerlo, no sabe si es correcto besar a una borracha. Mientras que Bianca y Cameron, si se pegan unos besucotes, estableciendo con eso una relación romántica. Al día siguiente en la única clase que parece que tienen, se burlan del ridículo que hizo Kat. De paso el profesor les pide que hagan un poema. Kat comenta que esa es una gran tarea, pero como el profe cree que se está burlando, la hecha de la clase. En los pasillos Bianca y Cameron se tiran una mirada de película para confirmar que sí tienen algo. Cabe mencionar que Michael estuvo intentando ligarse a todas las chicas en la fiesta, pero no cayó ni una. Se acerca a la amiga de Kat, ve que le gusta la poesía y como él sabe mucho sobre eso, la deja impresionada. Por otro lado, Joey le paga 300 dólares a Patrick para que lleve a Kat al baile, porque obviamente en todas las películas románticas americanas tiene que haber un baile, así que con la chamba renovada se va a verla a la tienda de guitarras. Lo malo es que está enojada por haberle negado el beso, así que se va con el par de amigos. Ellos le dicen que la avergonzó, que debe ser algo que lo deje mal a él para ganar su perdón. Y así es como nace una de las escenas más icónicas de toda la película. Le da un billete a este tipo que parece entre latino y asiático, prende el altavoz y se pone a cantar. Los billeticos se harán para que la banda lo acompañara con la música, todo se pone bastante bueno. Básicamente la canción repite cada rato te quiero bebé, queda bien coreografiada. Es una rolita de Frank Sinatra, por ese desmadre terminaron llevándolo a los guardias. Su castigo es estar en detención escolar toda la tarde. Afortunadamente todo este espectáculo sirvió para ganarse el perdón de Kat, así que se va de tensión y le enseña sus cosas al profesor para que Patrick pueda escapar por la ventana, algo que nunca debes intentar en clases. Gracias a eso pasan en bote, donde se conocen un poco más, luego van a jugar a las pelotas de pintura. En ese momento se dan cuenta que ambos están enamorados y se pegan unos buenos besotes. Después de toda esta bonita secuencia, Patrick se acuerda que está chambeando, así que le pide que vayan al baile juntos, pero insiste tanto que Kat sospecha que algo anda mal y ambos se van enojados. El pícaro de Michael le regala un vestido a la amiga de Kat y eso le sirve como invitación al baile. Llega la tan esperada noche. Bianca sale con Cameron y Kat con Patrick, ya que se dio cuenta que no tiene motivos para desconfiar en él. Aunque en ese momento es que se viene el conflicto más dramático de toda la película. Joey le reclama a Patrick porque le pagó mucho dinero para que saliera con Kat y su hermana estuviera con él, pero la dejó por estar con el perdedor del nuevo. Eso rompe el corazón de nuestro protagonista y se marcha corriendo como la cenicienta de la fiesta. Al día siguiente vemos que está muy triste, mientras que su hermana ya tiene una relación formal con el nuevo. Pero no todo es malo porque llega su padre para decirle que pagó la universidad. Tiene su permiso para irse al otro lado del país. De vuelta en la escuela toca presentar el poema que dejaron de tarea, poema que le da nombre a la película. Kat pasa a decir el suyo. Odio cómo me hablas, tu forma de conducir. Odio que sepas pensar y que me hagas reír. Odio tanto estar sola que no hayas llamado aún. Se emociona tanto que se va de clases. Al llegar a su auto ve que está la guitarra que tanto le gustaba, pero no podía comprar y la película cerra con broche de oro. Patrick le dice que un idiota le pagó mucho dinero por salir con una chica linda para posteriormente darse un beso y luego ver todo el caos escolar. Y eso fueron 10 cosas que odio de ti. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del video. Espero me puedas acompañar a ver la próxima película.